Hace poco vimos que Sao Paulo estaba sobre Ciudad de México, pero esos datos estaban un poquito desactualizados Así que el día de hoy vamos a conocer cuál es la ciudad más poderosa de Latinoamérica ¡Wow! Parece que los datos cambiaron y todo es muy distinto Vamos a ver ¡Hola, hola! Soy Gabriel Y así reaccionamos ¡Hola, hola! Y antes de comenzar el video quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que yo te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram para que ya puedas hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa Así que bueno, vamos con este video Actualmente las dos mayores ciudades de Latinoamérica son Sao Paulo y la Ciudad de México Muchas personas tienen la duda de cuál es actualmente la más poderosa Y cuál es la más importante de las dos Bueno, déjame contarte en este video cuál de las dos es más poderosa y en qué destaca cada ciudad Pero bueno, sin más que decir, comenzamos La verdad es que actualmente existe una rivalidad muy grande entre Brasil y México por cual es la verdadera potencia latina Este debate es tal que se pone en el rin de pelea a sus dos ciudades más grandes, Sao Paulo y Ciudad de México Ambas con desarrollo, poder y hegemonía inigualable en la región latina Tanto que se denominan las capitales latinas cada una Ambas además son las ciudades más importantes en Latinoamérica en términos de población Y además tienen una población muy parecida Por ejemplo, Ciudad de México tiene una población de 21.8 millones de habitantes Mientras que Sao Paulo cuenta con 21.1 millones de habitantes Ambas ciudades entran entre las 10 más pobladas de todo el mundo en su área metropolitana Ambas ciudades son muy pobladas, mucho más que el resto de ciudades de América Latina La ciudad que le sigue a Sao Paulo es Buenos Aires con 15 millones de habitantes Y de allí hay una brecha gigante siguiendo el río de Janeiro y después Bogotá En temas de extensión también sacamos datos que son increíbles Y no es extrañarse para ciudades que tienen poblaciones iguales a países como Chile y Costa Rica combinados Por ejemplo, Ciudad de México tiene una extensión de casi 7.900 kilómetros cuadrados Y Sao Paulo tiene una extensión de poco más de 7.950 kilómetros cuadrados Es decir, Sao Paulo es más grande en extensión que la Ciudad de México Pero la verdad por apenas 50 kilómetros cuadrados Y para el tamaño que tienen ambas son ciudades con un tamaño casi idéntico Y entrando en temas económicos, las ciudades son muy parecidas también Sao Paulo es la ciudad más grande en economía de toda Sudamérica y del idioma portugués Con poco más de 461 mil millones de dólares en economía nominal Y más de 557 mil millones de dólares en PIB PPA Sao Paulo es más grande económicamente que países como Colombia, Chile o Perú Mientras que Ciudad de México es la ciudad más grande económicamente hablando de todo el continente latino Con una economía nominal de 486 mil millones de dólares en PIB nominal Y más de 597 mil millones de dólares en PIB PPA Casi llegando a la economía argentina en su totalidad, solo la Ciudad de México Ambas ciudades la verdad son líderes de sus países en temas económicos y empresariales Que sucede desde muchísimas empresas nacionales y extranjeras Por ejemplo, 5 de las mayores 10 empresas de México están en la Ciudad de México Estas son Pemex, América Móvil, CFE, Bimbo y Grupo México Mientras que Sao Paulo tiene en su territorio empresas como Itao, JBS y Ultramar El poder de ambas ciudades es increíble Ciudad de México tiene a Pemex, la segunda petrolera más grande de América Latina según Forbes América Móvil la cuarta empresa de telecomunicaciones más grande de todo el planeta CFE es la productora eléctrica más grande de América Latina Bimbo, la panificadora más grande de todo el mundo Eso te iba a decir, pues aquí si viene pan Bimbo, ¿no? Sí Claro, señores, acá también llega bastante en todos los centros comerciales Sí, centros comerciales sería Sí, hasta en las tienditas que hay por ahí También, es verdad, Bimbo hay bastante y es súper bueno Y Grupo México, la tercera productora de cobre más grande de toda la tierra Mientras que en Sao Paulo está Itao, el banco más grande de toda América Latina Y de los más grandes de todo el mundo JBS es la mayor productora de carne del planeta y de diferentes grupos de alimentos Y Ultramar es una de las petroleras y productoras de químicos más grandes de todo el mundo En sí, ambas ciudades tienen un auge empresarial muy desarrollado Y ambas ciudades tienen una economía desarrollada empresarial Que se basa principalmente en los servicios y en la manufactura Dejando a la agricultura en estas ciudades muy escasa Esto hace que ambas ciudades tienen poderes a 15 tipos muy altos Aunque en este ámbito Ciudad de México sí es muy superior a Sao Paulo Ciudad de México es la ciudad número 7 de América Latina por poder adquisitivo Mientras que Sao Paulo no entra ni en los primeros 15 lugares Un Piper Capita por ejemplo, que es lo que genera la ciudad por persona Ciudad de México tiene un Piper Capita más alto que Sao Paulo Con un Piper Capita de 18.400 dólares por cada persona nominal Y 27.500 dólares PPA Mientras que Sao Paulo tiene un Piper Capita nominal de 14.040 dólares por cada habitante Y un Piper Capita PPA de 24.300 dólares por habitante Uy, una diferencia grande, ¿no? Sí Wow, señores, con razón Porque cuando nosotros reaccionamos al otro de las ciudades más ricas de Latinoamérica Y pusieron a Sao Paulo Bueno, aunque eso es 2021, ¿no? Sí En 2021 pusieron a Sao Paulo de primero Lo superaban nomás como por 10 millones nomás, ¿no? En el 2021 Pero la diferencia abismal de un año a otro O sea, 18.000 en cuanto a adquisición de cada ciudadano a 14.000 28.000 a 24.000 ¡Wow! Es mucho Es por ciudadano Sí Ahora la cantidad 21 millones Y el otro también 21 millones Pero con un poquito menos, ¿no? Y la extensión aún sigue En la extensión es menor Ciudad de México a Sao Paulo Pero en cuanto al ranking de las ciudades Hay una diferencia abismal ¡Wow! Es tremendo Ubica a la Ciudad de México como la tercera Ciudad de América Latina Por piper capital nominal Tercero Solo detrás de Montevideo y Panamá Y manda a Sao Paulo hasta el puesto 9 Si nos vamos a transporte público Hay que decir las cosas como son Ninguna de las dos ciudades tiene un transporte público eficiente Para más de 20 millones de personas Pero basándonos en los datos de la Unión Internacional de Transporte Público Ciudad de México es la ciudad con mejor transporte público de América Latina Son bonitos Y Sao Paulo se ubica en el puesto 5 El metro es el transporte más usado en ambas ciudades Teniendo Ciudad de México el metro más usado en América Latina Con 12 líneas, 195 estaciones Y mueve a más de 5 millones de personas diariamente Mientras que Sao Paulo tiene 6 líneas, 90 estaciones E igualmente mueve a 5 millones de personas Aquí se puede ver que el sistema de transporte masivo de la Ciudad de México Es más del doble de grande que el de Sao Paulo Obvio Además ambas ciudades están creciendo Ciudad de México tiene el plan de construir 5 líneas más Y ampliar 8 Todo esto para ser totalmente eficiente para el año 2040 Mientras que Sao Paulo tiene actualmente 4 en construcción Y 11 proyectadas Esto haría que en un futuro Sao Paulo tenga 20 líneas Y Ciudad de México 17 A simple vista no podemos dar cuenta que ambas ciudades captan una inversión gigante En inversión extranjera directa Ambas ciudades son líderes en América Latina de igual manera Por el lado de Ciudad de México se atrajo una inversión extranjera en el año 2021 De 3200 millones de dólares Siendo la primera en este ámbito en América Latina En inversión extranjera directa Sao Paulo se ubica en el puesto 3 Solo detrás de Ciudad de México y Bogotá En cuanto a índice de desarrollo humano Ambas ciudades son muy desarrolladas Sao Paulo tiene un IDH de 0.805 Siendo un IDH parecido a países como Serbia o Malasia Mientras que Ciudad de México tiene un IDH de 0.837 Siendo parecido a países como Croacia o Chile La verdad es que ambas ciudades son de las más desarrolladas de sus países Esto hace que ambas tengan escuelas o instituciones escolares de muy buen nivel Por ejemplo la UNAM O la Universidad Autónoma de México Es la mejor universidad de México Y la séptima en América Latina Mientras que la Universidad de Sao Paulo Es la mejor de Brasil Y la segunda en América Latina La verdad es que ambas ciudades tienen un desarrollo muy bueno Y se puede explotar mucho más a futuro Para esto están creando megaproyectos En este ámbito nos podemos aventar un video entero Pero por mencionar algunos Sao Paulo tiene proyectos como El parque de las ciudades con 7 torres Además de un parque con 4 torres Y parque global con más de 5 torres residenciales Además de las líneas de metro ya mencionadas Mientras que la Ciudad de México tiene proyectos como Reforma Colón Que está proyectada para ser la torre más alta en América Latina El recién inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles Vértex en Santa Fe El tren interurbano a Toluca La línea de metros ya mencionadas Y más de 12 rascacelos en construcción Y más de 14 proyectados La verdad ambas ciudades son líderes en sus países Por su increíble poder y su gran desarrollo Y en un futuro parece ser que la lucha seguirá Pero déjame saber en los comentarios ¿Cuál ciudad para ti es más poderosa? ¿Cuál tiene más potencial? Y por último ¿Cuál es tu ciudad favorita de las dos? Pon tu opinión abajo en los comentarios Dale like al video si te gustó Y suscríbete para no perderte ningún video de divulgando Guau señores ¿Qué te pareció Niki? ¿Qué te pareció? La vez pasada Yo creo que ambas están dando lo suyo Ajá Pero hay una que tiene un poquito más que la otra Sí En cuanto a desarrollo En varias cosas No solamente en una También cabe recalcar señores Que a mí en lo personal En primer lugar Pues queremos también decirlo ¿no? Públicamente Porque nosotros pues dijimos O sea El título del video dice Que Ciudad de México No se va a quedar frío O sea Diciéndolo así De forma más criolla Sin tanto tecnicismo No se va a quedar frío En el caso de que Está pisándole los talones a Brasil Y que Brasil está temblando Y finalmente parece que tembló todo el 2021 Porque en el 2022 se lo rebasó Entonces Es verdad que hay cosas En las que Ciudad de México va adelante Y Brasil va adelante también En la Casa de Estudios de Brasil Que va adelante de la UNAM ¡Wow! Y en cuanto a cosas Como las construcciones En Ciudad de México Claro Es que es una bestialidad ¡Para! Completa Esto no se acaba Esto sigue Y lo impresionante también Pues en este caso Es que de verdad Lo único que ha pasado Es un año Y el cambio Ha sido un cambio Pero feroz La diferencia ha sido muy notoria Sí Como dijimos en el video pasado Esto ha sido un toma y dame señores Esto no ha sido Que el uno se quiere quedar atrás Que el otro no Y en realidad Ni siquiera están tanto Que como compitiendo La competencia Lo hacen las personas ajenas Cada país Cada ciudad Está trabajando Por darle mejores condiciones de vida Mejor infraestructura Mejor arreglo Darle más comodidad a sus ciudadanos Equipar mejor a sus ciudades Tanto para los nacionales Como para los extranjeros Que visitan Y pues Ciudad de México Y México en sí En cuanto a lo que es el turismo Es una bestialidad Es el único en Latinoamérica Que aparece Cuando ya se habla mundial No algo mundial En cuanto a turismo Entonces México Pues está preparándose De una manera Tremenda Unas inversiones Pero que dan miedo Que uno como que dice Wow Estamos hablando del PIB Per cápita O sea Del PIB nominal Estamos hablando De que ellos estuvieron Hablados O sea Recalcó varias veces Que incluso El PIB de Ciudad de México Ya mismo está llegando Casi a lo que es el PIB De Argentina Argentina es un país señor Ciudad de México Es apenas una ciudad Ciudad Claro que es súper grande Estamos hablando De 21 millones y pico Entonces Es sorprendente Que dos ciudades Se vean tan así Tan a tope O sea Como un partido En el que el uno No le quiere No quiere perder El otro Quiere ganar Y así están los dos Así Entonces Ciudad de México Bueno ¿Sabes lo que es Mover 5 millones De personas En un metro? Eso es interesantísimo Eso es como que Ciudad de México En 3 días Casi en 4 días Mueve a todo nuestro país Y de vuelta O sea Estamos hablando Ya de más de 150 millones De personas Todos los meses Es tremendo O sea De dónde Cómo El crecimiento Es inminente No se puede parar Y finalmente Queremos agradecerles Aquellos que nos recomendaron Este vídeo Porque nosotros pensamos Que Sao Paulo Iba encima Pero También viendo el vídeo Pues nos dimos cuenta Que finalmente Era el 2021 Pero como nos lo recomendaron Y no decía Lo que era No es sin el título 2021 No Si no por el tiempo Que se subió Ahí Exactamente Entonces fue impresionante Ahora ya sabemos Que Ciudad de México Está encima Bueno Finalmente no es tanto Como que Una lucha Que digamos Que nos quite el sueño Si es que Por ejemplo Los mexicanos Veamos que tal vez Sao Paulo Va creciendo Nos alegramos también Porque es un país De Latinoamérica Simplemente este tipo De vídeos No es ni para decir Sao Paulo No está a la par Para convertir en Brasil O ponerse en ese tipo De cosas Porque no tiene sentido Sino que son Dos ciudades De Latinoamérica Que están creciendo Abismalmente Y la gente Puede empezar A fijar los ojos También en Latinoamérica Entonces pues a mí Me encanta Muchísimo Ciudad de México Estuvimos viendo Imágenes donde Sao Paulo También está muy bonito Muy bonito Si viste ese Distribuidor vial Si Enorme Despacito para atrás También ese montón De torres Está súper bonito De verdad Pero bueno Ciudad de México Ya está a otro nivel Y yo creo que de aquí A unos 20 años Porque todos los pronósticos Dieron al 2040 Al 2040 Yo creo que de aquí Allá las cifras Pueden cambiar Porque Ciudad de México Está creciendo Abismalmente De una manera Pero tremenda Va así todo el tiempo Casi no hay Un decline Un declive No se puede decir Es que Ciudad de México Ahora pasó por un bache No señores Está en competencia Yo creo que su Principal Se podría decir Dentro de México El otro Que está ahí cerquita Todo el tiempo De Ciudad de México Es Monterrey Entonces yo creo que Ciudad de México Ni siquiera está viendo Si Sao Paulo está por arriba Si Sao Paulo va al lado No, no Ciudad de México Y Monterrey Los dos están dándole duro El uno por el centro El otro por el norte Y así todos están creciendo Ahora vimos que Yucatán Está creciendo muchísimo También En cuanto a seguridad Trayendo empresas Ya piensan en los buses eléctricos Ya están pensando En traer más Y más Y más Y más Inversiones Para Yucatán Entonces pues Estamos viendo Que en México Están creciendo Todos los estados Por iguales Y hay bastantísimos lugares En donde como dijo él Ya no son simplemente Exportadores de productos Agrícolas O productos ganaderos Son exportadores De piezas al por mayor De fábricas De ensamble De venta De plasmas De carros De tractores Y demás cosas O sea ya son cosas La industria manufacturera Es súper grande Está súper movida Y tienen una demanda Pero es tremenda Es No lo puedo decir infinita Porque creo que Es un poco exagerado Pero creo que ya es Una cosa ya De que uno Si uno no lo sabe Si uno se lo dice Uno hasta lo duda Sin embargo Vemos que es cierto Entonces yo estoy La verdad Estoy contento Porque finalmente Ahora sí sé En el 2022 ¿Cuál es la ciudad Más poderosa De Latinoamérica? Y Ciudad de México Está muy alto Está muy bien Está sacando una diferencia Grande A Sao Paulo Y ahora Cambiaría el título Porque ahora Es Sao Paulo El que va atrás Ciudad de México Y Sao Paulo No se quiere quedar Pero finalmente Sabemos que Ciudad de México Va aquí Y Sao Paulo Va acá Con todo el respeto Solamente estamos hablando Con respecto a los datos Y como nosotros decimos Las estadísticas No se pueden debatir Los números están ahí Quieren pelear No se puede pelear Es imposible Contra los números No hay nada que hacer Señores Los datos están ahí Están a la vista De todo el mundo Y simplemente Qué bueno Tener dos ciudades Así de poderosas Y así de grandes Que estén Un completo Vamos a ver Algún día Una ciudad de Ecuador Por ahí Puede aparecer en algo En alguna cosa Quizás en el puesto 400 En el puesto 500 400 Ya nos mandaste antes Estamos en el 27 Nos mandaste más abajo Pero aparezca en algo Así que bueno señores Ahora si habiendo dicho todo eso Muchísimas gracias A aquellos que nos recomendaron Este video Está muy bueno Gracias de verdad Al canal divulgando Son unos cracks Vamos a dejar en la parte Abajo de los comentarios El link Para el video original Si ustedes quieren verlo de nuevo Y también el link Directamente hacia su canal Para que vayan a suscribirse Porque la verdad Es que esta persona Que narra Es un crack Explica todo súper bien Con imágenes que a uno Dejan como que wow Se va por el metro Va por las ventas Va por el PIB Va por el PPP Va por el PIB per cápita Va por los puestos Por las universidades Y por demás cosas Está fijándose incluso Hasta en los proyectos a futuro Y es muy bueno Porque esa es una recopilación Buenísima Que nos deja ver a nosotros Todos los frentes Los frentes de cada ciudad Y de cada país Que a uno le queda claro O sea Él no está tirando datos Por tirar Él tiene datos fundados Datos muy bien basados Y pues uno queda Con una óptica Ya como más concreta Ya no son datos Tirados al azar Son datos ahí Que se encuentran ahí Seguro si uno los va a contratar En otro lado Va a encontrar Que efectivamente es así Ciudad de México Hoy por hoy Es la ciudad más poderosa De Latinoamérica Ya no nos cabe duda Y gracias a divulgando Que nos lo pudo decir Ahora sí señores Habiendo dicho todo eso No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subamos Un nuevo video También vayan a seguirnos Por Instagram Porque Niki Los va a estar esperando por allá Para que ustedes También le puedan sugerir Y ella Se va a encargar De decirme Mira hoy vamos a reaccionar A tres sugerencias De Instagram Que me dieron ayer Así que por eso Es bueno que se vayan allá Porque esta recomendación También es de Instagram Entonces por eso Váyanse para Instagram Señores Porque de allá Sacamos muchas recomendaciones Incluso Aquí también pueden dejar Sus sugerencias Porque nosotros Nos tomamos en cuenta Todas las sugerencias Que ustedes dejan También aquí En la parte de abajo De la caja de comentarios Así que ahora sí señores Quédense hasta el final Porque ya vienen Cuatro pantallitas Que vamos a poner Para que por si acaso Pues YouTube no les haya avisado A ustedes De algún video Que hayamos subido Ustedes no se quieren perder Ningún video De seguro Entonces por eso Vamos a poner las cuatro pantallitas Para que ustedes Elijan el video Que ustedes quieren Vayan para allá Y no olviden Dejarnos sus comentarios Y sus sugerencias Así que ahora sí señor Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Creo que con nosotros Será Hasta un próximo video Hola hola Soy Gabriel Y acento Y así reaccionamos Chau 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 Chau